Airbus mueve ficha para acabar con 16 años de litigio por las condiciones preferentes de los créditos concedidos por España y Francia para desarrollar el modelo A350. Unas ayudas que la Organización Mundial del Comercio considera ilegales y que habían provocado la imposición de fuertes aranceles a diversos productos europeos en Estados Unidos. A Airbus, explica su consejero delegado, Guillaume Fori, renuncia a las condiciones preferentes de estos créditos para cumplir plenamente con todos los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio. Desde Bruselas, el Comisario Europeo de Comercio, Phil Hogan, reclama a Estados Unidos el levantamiento de todos los aranceles impuestos como consecuencia del conocido como caso Airbus, unos aranceles que considera injustificables al tiempo que recuerda que si Washington no los levanta se reserva el derecho de imponer sus propias contramedidas por las ayudas recibidas por Boeing. La Organización Mundial del Comercio autorizó a Washington la imposición de sanciones arancelarias por valor de 6.500 millones de euros. Afectan a productos tan importantes como son el vino, el aceite de oliva, las aceitunas o el queso.